Entra, te quiero enseñar algo. Aquí vivo yo. Esta moto no será tuya. Están durmiendo. Y esta es mi novia. ¿Satisfecho? Pues sale. Baja despacito, que aquí se despiertan tarde. Joder, ¿eh? Ya está bien. Ya te lo barré. ¿Y esto? Lo han traído para ti. ¿Pero quién? El mudito de Blancanieves. ¿Cómo sabe de dónde? Dios, ¿y ahora qué te pasa? Contigo no hay quien pare, hija. Estoy segura de que no vale la pena ponerse así. Ay, por cierto, ya me contarás tú lo de nuestro noviazgo. ¿Desde cuándo tú y yo? Amos, no tiene nada que ver una cosa con otra. Me he hecho para quitármelo de encima. Pues chica, para un rollo majo que te sale. Por eso mismo. Perdona, pero no te sigo, Leo. Quizá más tarde, si me dejaras dormir un poco. Disculpa. Bueno. Video sincer. Hay...